Estos son los tres hombres que atracaron una ruta en Castilla y tienen atemorizados a los conductores de servicio público Uno de todos se me van a marcar pa' la p***, pero él ya Por el techo, por el techo, por el techo Yo me tiro Voy a llamar a la policía Ahí llegó la policía Ahí llegó la policía Hola, ¿qué están todos? Aquí está Sobstream y bienvenidos a un nuevo video Amigos, hoy vamos a hacer la broma de que aparecemos en un noticiero Porque somos una peligrosa banda y nos está buscando la policía La víctima va a ser Emily Cocada ya está a un lado, Cocada nos está esperando en la casa Pues le doy pelos, van a ser nuestros cómplices Amigos, vamos a llegarle a la casa a Emily diciéndole que nos vamos a quedar allá Nos vamos a inventar alguna excusa, cualquier cosa que se nos ocurra Y en un descuido vamos a ponerle en el televisor la noticia que ya previamente edité, fabriqué Es esta noticia Hola, si la policía metropolitana del Valle de Aburrá publicó los rostros de tres hombres Que estarían intimidando a los conductores de buses por el cobro de vacunas Para dar con su paradero la policía ofreció recompensa Carolina Zuluaga en Medellín nos cuenta a qué se debe esta situación Estos son los tres hombres que atracaron una ruta en Castilla Y tienen atemorizados a los conductores de servicio público Por su paradero se ofrecen hasta 10 millones de pesos como recompensa ¿Creíble o no creíble? Díganlo ustedes Uy, esa cara que tenemos Me pusieron a postar la foto cuando yo estaba en el otro lado Uy, men, esa foto de Leo y yo es viejísima, men Fue cuando hicimos, ¿cuál fue el reto, Leo? 24 horas en la calle 24 horas en la calle Nos tomamos esa foto pero destruyó, men, eso da mucha credibilidad Hay pelos, pues, pelos es pelos, alias el pelangas fuerte No, acá hay pelos como... Me buscan Sí, me buscan No es que da cara de pelos y se me buscan Sí, amigo, entonces vamos a ver cómo reacciona Emily No la conocemos en ese sentido Y pues vamos a hacerle pasar un susto bien berraco Así que amigos, vámonos ya para donde cocada Y empecemos con la broma Coca, bien o no? ¿Cómo les fue? No, güey, va Bien, bien y no, bien, pase Este viaje es muy largo, viejo Muy largo y es por ahí está ¿Estás tarde o chavos? Sí, un poquito, tocó otra noche Lo que no me gusta por ahí es que es muy caliente, viejo Uy, sí, no es nada No, sí, estuvo como maluco Necesito que la saque allá para meter la memoria y poner la noticia Ahí, traigala por ahí un libro Hay que dígale Vamos a saludarla primero Un café Pero un café Un café, sí Ay, lo de mi cumpleaños Mami Un saludo ahí ¿Qué? Señores, muchachos Hola, Emily Ah, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, ¿cómo ha estado? Gracias a Dios No, por aquí que veníamos a molestar a grabar un reto ¿Sí? Sí, de verdad ¿Y qué reto van a grabar? Vamos a estar 72 horas aquí encerrados con este Con este ¿Y cómo así? Yo le dije que no he podido Y yo, ¿qué voy a hacer con ustedes aquí? ¿Trajeron comida y todo eso? Ah, no No, solo de... 72 horas Solo de menos, solo de menos No, porque es que aquí no hay comida Y estoy bien dormido que va Estoy bien dormido ¿Y por qué vienen tan maleteados? ¿De dónde están? ¿En Medellín? Pero venimos a grabar directamente este reto Y no vienen cansados No Emily, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Qué pena? Sí Es que está mostrando Chau, ¿usted me puede regalar un cafecito? Sí, mira, déjame un favor ¿Qué cafecito? ¿Qué cafecito? ¿Qué cafecito? ¿Por qué le voy a guardar yo esto? ¿Para qué? Es que no quiero tenerla ahí Es que es todo un video que estamos haciendo Y no quiero tenerla ahí Bueno, déjame el favor A cuadrar el Guilán para el Disney Travel Ah, bueno Sí, está muy bien ¿Cuál es el plan? Vamos a tomar esto ¿Y cómo así? ¿Qué van a hacer? No, yo estaba viendo ese programa No, sí, pero para que me enseñe cómo decorar el Guilán Una pregunta ¿Usted tiene esa cosita de leche que usted siempre nos regala? Sí, claro Uy, que tengo un antojo de eso Yo le voy a dar Ah, bueno, señora Ay, bueno ¡Feliz cumpleaños de Luis! ¡Ale! ¡Oye, oye! ¡Cumpleañero! Gracias, de la iglesia Es que estamos celebrando en Medellín ¿Pero si estaban por ahí a qué? ¿Paseando o grabando? No, las dos paseando Paseando y celebrándole a Luis Ah, ya No, yo dejé hasta mi mujerito en la casa Luis también Bueno, hágale, hágale, hágale Esta cámara la tengo que guardar Contro, control Contro, control Muestra ¿Qué es eso? Es que yo, Dios Es que Kinezo Un comercial de su vehículo Cargado con flores Va para con la marca Ay, pues Pocada Esta noticia dura Esta, esta Dura como dos minutos Después de esta Empieza la 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 Pero Si la tiene Leo Si la tiene Leo Vaya usted Y que venga Leo Venga Leo Venga Leo Ush Se coja Ush Pues yo le voy a mostrar Que yo le digo aquí Es que tenía esto en modo avión Leo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si Vaya 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 El blog Usted no hizo Usted no hizo Uy Yo la bendiga Me encanta Usted Usted ya hizo la intro ¿O no? No, ahorita hacemos la intro Venga Kukai ¿Dónde vamos a dormir huevos? ¿Por qué viene? Pues conmigo No, pues Aeeeeee La cama mía es grande Ahí cabenlos Cabemos todos Pero No, pero ahí No, pero ahí con Kukai Complicado Porque Kukai No hace el daño No, porque Si le pelos Pela No, es que Kukai hace rato No, Kukai hace rato Me está queriendo hacer el daño Sí, sí, sí La gente sabe esto, ¿no? Sí, sí ¿Será que a él le está gustando pelos? Uy, yo no sé, Emily Pero está muy duroso Siempre que salimos alguna cosa A Pelo le toca dormir con Kukai Sí En San Andrés Durmieron juntos Yo no sé En San Andrés No, no, no Él cree que está durmiendo Con una muchacha Porque tiene el cabello Sí, yo creo que es eso Y ahí me toca Damparle las patadas Ahí me lo veo Ahí ¡Pum! Hijo de puerca Es que dicen las patadas Y llegan medianoche Dormiditos Los dos abrazados Bueno A ver Se les está aflojando la chupa ¿O qué? Venga pues, mami Sí, camina un ratico Muchachos, yo tengo Están en su casa Ya le di cafecito Ya Porque yo estoy haciendo Un tomado Qué pena dejarlo solito Pero todavía no trabajo Gracias Bueno No, 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 no No, no, no No, no No, no No Acá hay 80 Y en la 111 112 Ya se ha puesto de salir No, no 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 ¿Por qué me voy a acostar? No te estaba trabajando Y usted me interrumpió No, no Está complicado Pues no sé Yo no sé Pues no Pusieron eso Dejame sentar acá A ver Porque te vas a seguir trabajando Entonces Un solo carril Y a mí llegaron Y me dijeron Hágale Hágale Y yo Esté bien Oye Coca Acuérdate que no Mejor es modo avión Coca Nosotros ya lo tenemos así Y yo creo que debería cerrar la ventana Sí, la ventana está cerrada Ah, bueno Bueno, Coca ¿Será que alguien puede dormir arriba? ¿Arriba se puede dormir? No Es que No, no importa Nosotros nos vamos turmando Es para estar pendientes Así consiste pues la idea De reto ¿Pendiente de qué? No, no Es de reto Es de reto Pero si a usted no le gustan las noticias ¿Para quién está viendo esto? ¿Qué noticias? Hay una cosa que no me he dicho Y se la daré cuenta ¿Qué cosa? ¿Y esos quiénes son? ¿No son los muchachos? ¿Cómo así? ¿Por qué están así? Porque yo los mandé a hacer una vuelta Y se les quitó la vuelta ¿Y cuál vuelta? Porque trajeran una plata que va a que recorrer a ellos Y como yo no puedo... ¿Y entonces usted por qué los mandó a ellos? Porque yo no podía porque estaba trabajando Yo no me podía... ¿Tiene que ver la plata? ¿Por qué la plata? ¿Por qué? Porque eso es una plata de una plata ¿Por eso una plata de qué? Una plata que se le quitó a una gente ¿Pero por qué a ellos los mató a usted? ¿Cómo es el mal amigo? ¿Cómo así? ¿Entonces ellos qué están haciendo aquí? No, lo que pasa es que nosotros tapamos la fachada de la empresa criminal Y es que nosotros somos youtubers No señor, ¿y entonces por qué? Ay no, yo no entiendo eso ¿Ellos por qué están allá? ¿Cómo ha sido usted? ¿Y usted bien por qué no me había dicho eso? Porque es que usted no se puede dar cuenta de todo lo que yo hago No, yo tengo que darme cuenta Entonces ellos ¿qué están haciendo aquí? Pues están escondidos No, pero es que yo no los tengo... Yo no puedo tenerlos aquí, no puedo No, no, no Yo no puedo tenerlos aquí ¿Usted por qué me oculta a mí esas cosas? Pero es que ¿qué tiene que ver? No, no, todos se me van a largar para la puta mierda Pero es ya Ya, ya Porque yo aquí en mi casa no los tengo Ahí nos están dando vueltas, huevón Sí Vea, yo no los quiero aquí Yo no los quiero aquí Se me fueron de aquí Vámonos por el techo, por el techo Por el techo, por el techo Por el techo, por el techo Yo me tiro Voy a llamar a la policía ya Ya la voy a llamar Oye, sí, yo creo que la llama, ¿no? No, no, no No, Emili, mentira Venga, venga No, no, no Emili, mentira Esto es una broma, Emili Esto es una broma Esto es una broma Esto es una broma No, no, ninguna broma Emili No, yo sí Es una bomba, mamá. Vamos a ir a estar con los vecinos para que no llamen. ¡Ay, yo sí! ¿Ustedes por qué me hacen eso? Yo me voy a morir de... ¿Qué pasó? No, los vecinos ya estaban llamando. ¡Ay, parce! ¡Ay, no, parce! ¡Ya, ya, ya! Claro, es que la escucharon a ella gritar como duro y pensaron que estaban... ¡Pero si es que yo tenía mucho susto! Bueno, se nos llegue la policía. Mi corazón se me va a salir. Tóqueme el corazón. Emilio, usted no iba a echar al agua en serio. Sí, usted no se iba a echar al agua. Yo no estaba muy asustada. ¿Y por qué cogió entonces ese celular? Espabolarme con ese celular. ¿Sabes qué me dijo? Que pensó que estaban teniendo una cosa familiar. Un problema intrafamiliar. Y es que cuando escucharon es que flaca, armas y todo. Ustedes mismos iban a llamar. ¡Ay, viene la policía! ¡Ay, llegó la policía! ¡Ay, llegó la policía! ¡Ay, llegó la policía! ¡Ay, llegó la policía! Pero, marica, yo... Ya le habían dicho que no. No, es de no cualquier persona. Emilio, es con una pistola. Emilio, es con una pistola. No, pues tiene que esconder tren. En ese momento... Cel sintió el verdadero terror. ¡Ay, es este! ¡Ay, es este! ¡Ay, es este! ¡Ay, qué susto tan sabo! 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 ¡Ay, qué susto tan sabo!